Lo prometido deuda, vamos con el player pick de icono, la verdad que podéis seguirme por aquí por las redes sociales, pequeño spam, pequeño spoiler, vamos a entregar la última plantilla de 88, el juego en holandés, en los player pick no fue bien, habrá contra agafada, el final de los player pick fue bastante bueno y esperemos que vaya igual de bien, parece que hemos roto la agafada de la cuenta, lo único que no tiene mínimo, o sea son iconos pero no tiene mínimo, vale puede salir cualquier icono momento, en el último la verdad que fue bastante mal y tuve que pillar a Baresi por el tema de la media, el resto es súper malo, así que lo vamos a dar en 3, 2, 1 no quiero ni mirar tío esta que mierda es tío, hierarca en los alberti tromba, dios yo me río por no llorar tío, me salió Xavi en el icono moment asegurado, me tocó Baresi en otra mejora de icono de player pick yo que sé, ya por la risa vamos a ver los precios de los jugadores pero vamos, el icono player pick vale 700 y pico mil monedas y esta vez si me he gastado pasta en pillarlo eh, Gerardo 50 la verdad que bastante malo, Carlos Alberto, teniendo ahí a cuadrado y eso, es una faena también tío vale 600 mil, sería el más cercano y drop by, imagino que costará 2, 90, 2, 80 y cuesta 3, 80, mira me sorprende yo creo que por rentabilidad y utilidad me pilla a Carlos Alberto, lo que pasa que teniendo a este jugador en banda es una faena tío, sabes lo que te digo este jugador es muy bueno, pero es que tenga cuadrado, tengo Arnold, eh, y cuadrado me gusta mucho tío 92, 92, 95, un body time bastante bueno, alto normal en defensa, 3 de skill, es que, bueno, me lo pillo, yo que sé, es que, dentro de lo malo, dentro de la mierda entre Gerard, drop by, me llega a aparecer aquí en medio, un jugador malo también y, es que resiste a los FIFA ya, y me pasó al fútbol directamente, bueno, no está tan mal ponerme los comentarios que pensáis, no es una pasada de jugador, no es un jugador necesario porque ya tengo lateral izquierdo Roberto Carlos, tengo a Xavi que es una mierda y el único puesto que tengo súper bien, que son los delanteros, y la banda derecha, me sale Carlos Alberto, bueno, mejor esto que un Baresi o cualquier mierda de un Vagnista, el rollo de un Rijkaard, pero bueno, vamos a pillarlo, no, vamos a pillarlo hay que saber cómo lo vamos pillado es impresionante, y me tenían que haber dado el sobre, no, si no me equivoco me tenían que haber dado un sobre te imaginas que me toca aquí un Cruyff, un Eusebio, cualquier cosilla de esas, si, ya, 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 ya me va a tocar ya, ya me va a tocar, pues bueno, la verdad que Carlos Alberto, os dije que iba a hacer una locura y tendré que hacerlo porque es obligatorio con Carlos Alberto, ahí es obligatorio hacer la locura tengo los dos laterales brasileños, un centrocampista y cono español, vamos a ver qué se me ocurre por ahí